Vialidad Barragán. El acceso al colegio es únicamente por el portón principal, ya que el segundo portón es exclusivo para el personal. El personal de Vialidad recibirá a los alumnos en las áreas de Drop-Off 1 y 2, a partir de las 6.50 am para primaria y secundaria, y a las 7.15 para alumnos de kinder. Durante el horario de entrada, el estacionamiento principal permanecerá cerrado. Al llegar al Drop-Off, el alumno deberá abrir la puerta y bajar solo del auto sin esperar al personal de Vialidad, ya que este servicio se brinda únicamente a los alumnos más pequeños del campus para agilizar la fila de acceso. Por seguridad, no se permite el acceso a los padres de familia a los salones o áreas internas del colegio. Todo trámite deberá realizarse en recepción. Al entrar al colegio y llegar al semáforo, tome el carril izquierdo para Drop-Off 1 y el carril derecho para el Drop-Off 2 y 3. Favor de llegar puntual para no interferir en los horarios de otros grados. El estacionamiento permanecerá cerrado. ¡Esperamos verte pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!